Hoy en Simblister vinimos de cacería a Chedragui Molina y aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo y suscriptor Maximiliano Castillo que dice que en sus rumbos se roban y acaparan los castings de Mario Kart. Y miren que pero que belleza, sin buscarle mucho nos encontramos los Backpack 2021 que ya están llegando en masa a todos los Chedraguis. Así que lánzate por el tuyo de una vez y si aún te falta algún 5 pack te aviso que están llegando todos pero todos, incluidos Nightborners, Rápidos, Infuriosos, Exotics, todos pues. También ya llegó el carro de los monstruos, de Monster Truck que trae tampos del Día de Muertos y se ve increíble, aunque seguro si te esperas un poquito lo liquidarán pasando las celebraciones. Y acá arribita podemos ver los castings menos buscados de Batman de este año, los batimóviles azules, aunque en varios lados se escasearon en su momento, acá los encuentro por montones. Y aquí abajito también ya vi una Ford Bronco de color azul que en su momento fue algo difícil de encontrar. Y para darle un empujón a tu colección de Monster Truck ya llegó el pack de Bigfoot Legacy que está increíble. ¿Dónde? De camino al Walmart del rumbo se nos atravesó este rayo McQueen que está pero si bien chulo. Por cierto, si quieres que abramos casting de Cars en el canal, déjalo en los comentarios. Ahora sí, ya en nuestro querido Walmart nos encontramos nuestra querida Land Rover Defender que está muy padre, aunque no tanto como la Michelin y la Connie que no se han dejado ver últimamente. Y acá arriba la HKS que tiene un elefante en su asiento como guiño a la planta tailandesa de Mattel que da nombre a este casting. Lástima que no se ve bien si no la abres. Y arriba su hermanita la Hooker Headers que siempre me encuentro por montones. Si quieres que lo sabramos en el canal, solo déjalo en los comentarios. Aquí a un lado tenemos la Flying Custom de la Wave 2. Y por lo que veo está la 55 Chevy que es una verdadera belleza y es uno de los casting difíciles de conseguir de esta serie junto con el GT500 de Shelby que está chulísimo. Vamos a ver qué más tienen porque ya me emocioné. Y aquí está el Pontiac Firebeard que tiene un color negro pero sí chidísimo. Y con esas franjas en dorado la verdad que resalta bastante. El Playmood Barracuda que yo lo colecciono en diferentes casting, diferentes modelos y marcas porque es un auto que me gusta mucho. El Playmood GTX que también conozco muchos fanáticos de este vehículo y que la verdad está encantador en esta presentación de la Flying Custom. El Mustang Mach 1, un carro bonito, no es de mis preferidos pero tristemente no estuvo el Shelby. Aquí hay una colección que ya había oído mucho hablar de ella pero no me la había encontrado. La de los refresqueros con esta troca de Coca-Cola que está muy chida. Y la Cherry Coke que también un poco difícil de conseguir con este Royal Lancer que se ve súper elegante, detallado y es una maravilla que yo creo que me voy a tener que llevar. Y el de Fanta que es un Camaro, no me parece algo del otro mundo. Tal vez habría que sacarlo para ver si el motor o los interiores dicen algo más pero vale la pena tenerlos. Y hablando de carros que me podría llevar y que vale la pena tener, me encontré este Corvette Stingray de Shell que la verdad me deja sin palabras porque está maravilloso y la cámara no le hace ninguna justicia a su belleza. Me han comentado que revise los Adventure Force porque hay mucha gente que le gusta y dicen que vienen con todo. Yo la verdad no los había visto hasta ahora así por montones para encontrarme algo bueno como este 57 Corvette que me da la verdad una muy buena impresión. Aquí tenemos un Dodge Chargers RT que es similar al carro de Toretto en Rápidos y Furiosos 9 pero en otro color. Me quedo con el casting de Hot Wheels aunque este no está nada mal a decir verdad. Por aquí arriba tenemos un Corvette Stingray, creo que los Corvettes están entrándole con todo en estas colecciones. Un Subaru BRZ, algo bastante interesante de ver, a mí me gustan estos carros. Por ahí veo un Bel Air, ahorita lo checamos bien, vamos a ver este carrito que me llamó la atención que es un Dodge Viper pero nada del otro mundo. Este sí está precioso, un Bel Air me lo voy a tener que echar a mi colección. Si quieren que hablamos de estos carros en el canal avísenme y ya me iba pero vi que colgaron Monster Truck y me deja sin palabras este Tupac Trae la Drag Boss en su color. Espero que sí andan buscando, no como el Ocre que todos dejan ahí botado. Y este nuevo bocho que la verdad yo todavía no me encuentro en individual pero espero encontrarlo rápido. Y acá arriba otro, así que todos los que coleccionan en abierto ya tienen una mejor oportunidad para encontrarse su bochito sin estar gastando en la reventa. Pero cuéntenme, ¿ustedes ya fueron de cacería esta semana o apenas lo están pensando?